Igual que la luna brillando el sol, el verde hino de tu mirada me da la esperanza, mi piel amada, de poder colmar mis raros santos. Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que los rindes con tu montura, y siempre concentres esa frescura, de ser entre todas las más hermosas. En los paisajes de los cielos, el desigrado con tus ojos, en tu cariño apretado, de ser tu hermano y tu hermoso, si comprendieras cuando te quiero, no dejaría en un sol dante, que yo sufriera siendo comandante, enamorándome por ti muero. En los paisajes veo mi cielo, en los paisajes de los cielos, el desigrado con tus ojos, en tu cariño apretado, no dejaría en un sol dante, que yo sufriera siendo comandante, y enamorándome por ti muero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!